¿Quién será el nuevo presidente de México? A la fecha, hay tres candidatos, pero dos, se perfilan con mayor aceptación, siendo Claudia Seinbaum la favorita, frente a Xochitl Galvez. Pero la pregunta es, ¿qué la hace tan especial? ¿Por qué los mexicanos apuestan por ella? Acompáñanos a descubrir las claves detrás de la candidata, que podría cambiar el rumbo de México. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. El próximo domingo 2 de junio, se llevarán a cabo las elecciones en México, y la candidatura de Seinbaum, respaldada por el partido oficialista Morena, es vista con buenos ojos por la mayoría de la población. Para comprender este fenómeno, es importante ir un poco hacia atrás. Durante el mandato de López Obrador, como presidente actual de México, se gestó un huracán que ha dejado un legado imborrable en la historia del país. Su mandato no solo fue un tiempo de cambio, sino que fue una auténtica revolución en el tejido social y político, de México. Desde el primer día en el cargo, López Obrador, se comprometió a poner fin a la corrupción en el país, y a luchar por los más desfavorecidos. Y vaya que lo logró. Su enfoque en programas sociales, como las becas para estudiantes, y las pensiones para adultos mayores, han sido como un bálsamo para millones de mexicanos, que luchan por salir adelante en un país plagado de desigualdades. Pero ojo, López Obrador no se detuvo ahí, él fue más allá, desafiando a los poderosos y a los corruptos. Emprendió una cruzada contra la corrupción, que resonó en cada rincón del país. Y eso, es lo que le gustó al pueblo más humilde. Su determinación y valentía para enfrentar los problemas presentes sin titubear ni ceder ante las presiones, lo convirtieron en un líder admirado y respetado por millones. Su visión de un México más justo y equitativo, inspiró a una nueva generación de ciudadanos comprometidos con el cambio. Pero, ¿qué tiene que ver López Obrador con la candidata Seinbaum? Tiene mucho que ver. Claudia Seinbaum no es solo una figura política más en México. Es nada más y nada menos que miembro fundador del partido Morena, y es colaboradora cercana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde los días en que AMLO lideraba la Ciudad de México, Seinbaum ha sido su mano derecha. Ocupando posiciones clave en su administración, y demostrando una lealtad y capacidad inquebrantables. En este sentido, la candidata presidencial ha sabido aprovechar el impulso generado por el legado de López Obrador, consolidándose como una figura política prominente, en el escenario nacional e internacional. Pero la popularidad de Claudia Seinbaum no se fundamenta únicamente en su conexión con López Obrador. Hay mucho más detrás de esta figura política, que ha conquistado los corazones de millones de mexicanos. Como gobernadora de la Ciudad de México, Seinbaum, ha demostrado ser una líder indomable, capaz de gobernar con mano firme y visión clara. Para que tengas una idea de cómo era la situación en la capital mexicana, cuando Seinbaum asumió el cargo de gobernadora en 2018, la Ciudad de México enfrentaba desafíos monumentales. La inseguridad se había apoderado de las calles, la corrupción estaba en su punto más álgido, y la desconfianza en las instituciones, era palpable. Pero a pesar de todas esas adversidades, Seinbaum no se dio por vencida. Ella siguió luchando por su país, y enfrentó cada desafío con determinación y valentía. Con una combinación de políticas innovadoras, y una gestión eficiente, Seinbaum transformó la Ciudad de México en un lugar más seguro y próspero. Su enfoque en la prevención del delito, y la promoción del bienestar social, logró reducir los índices de criminalidad, y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El resultado, fue simplemente asombroso. Cuando Seinbaum finalizó su periodo como gobernadora en el 2023, la Ciudad de México se convirtió en un imán para el turismo y la inversión. Floreciendo, como nunca antes se había visto. Los negocios prosperaron, los empleos aumentaron, y la economía de la ciudad, experimentó un crecimiento sin precedentes. Vaya, ojalá así fuera en toda Latinoamérica. Tienes razón. Pero eso no es todo. Seinbaum también se destacó por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, detalle que la mayoría de los funcionarios, suele evadir. Implementó medidas para combatir la corrupción en todas las instituciones del gobierno, enviando un mensaje claro de que, en su administración, no había lugar para los corruptos. Es como si Seinbaum, hubiera despertado a la Ciudad de México, de un prolongado estancamiento, revitalizándola, y devolviéndole su esplendor perdido. Su determinación para superar los obstáculos, y su visión clara del futuro, la convirtieron en una verdadera heroína para los ciudadanos de la Ciudad de México. Estos logros, no fueron ignorados por el electorado. Los ciudadanos vieron en ella una líder comprometida y eficaz, que no solo prometía cambios, sino que los hacía realidad. Muy bien, pero, ¿cuál es el plan de gobierno de esta señora? Justo estaba por comentártelo. No te muevas, que aquí viene lo bueno. Recientemente Claudia Seinbaum, rodeada de miles de mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México, reveló su ambicioso plan de gobierno, abarcando los aspectos más importantes, marcando un hito en la historia política del país. Su postura firme, es la de continuar con la cuarta transformación del programa de López Obrador, además de preservar, lo que ha venido desarrollando el presidente actual. En su discurso enérgico y lleno de esperanza, Seinbaum, promete un gobierno sólido y transparente, independiente de cualquier influencia política o económica, externa. Su compromiso es claro. Garantizar las libertades fundamentales, respetar los derechos humanos, y trabajar incansablemente por el bienestar de todos los mexicanos. Pero, ¿qué incluye exactamente este ambicioso plan de gobierno? Veamos algunos de sus puntos más destacados. En primer lugar, Seinbaum se compromete a ampliar los programas sociales, como las becas estudiantiles, y los apoyos al sector agrícola, asegurando así, un aumento considerable en la producción de alimentos en el ámbito agropecuario. Aunado a ello, se proyecta un mejoramiento en el sector educativo, como también, fortalecer el desarrollo económico en todo el país. Adicional a ello, Seinbaum también enfatiza la importancia de un gobierno cercano y sensible, que escuche las necesidades, de todos los ciudadanos. Su visión es clara. Un gobierno con división entre el poder económico y político, que promueva la prosperidad compartida, y garantice un trato justo para todos los mexicanos. Además, Seinbaum aboga por la protección del medio ambiente, la promoción de la cultura y el arte, y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Su enfoque en la inclusión y el desarrollo sostenible, refleja su compromiso de liderar al país hacia un futuro más próspero, y equitativo para todos. Por otro lado, Seinbaum también abordó el problema migratorio. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de brindar apoyo, tanto económico como social, a todos los inmigrantes que se encuentran en México. La candidata mencionó que México, ya está apoyando a jóvenes de El Salvador y Honduras, a través de programas sociales, como Sembrando Vida. Pero subrayó, que Estados Unidos podría brindar un mayor apoyo para alcanzar a más jóvenes en Centroamérica, con el objetivo de evitar la migración. Todo esto suena muy bonito, y como es lógico, muchos mexicanos se muestran bastante optimistas en relación al futuro de México, bajo el mando de la candidata oficialista. Sin embargo, aunque parezca increíble, existen algunas personas que no miran con buenos ojos este plan de gobierno. ¿Y cómo es eso posible, si todo lo que ella plantea suena genial? No te despegues de la pantalla, porque a continuación vamos a ver quiénes son estos personajes que se oponen a estas medidas. En los salones ejecutivos y las salas de juntas, los empresarios y los inversionistas analizan cada detalle del plan de Seinbaum con un interés sin precedentes. ¿Qué significa para ellos? ¿Cómo afectará sus intereses y su posición en el mercado? Para algunos, el plan de Seinbaum representa una nueva era de oportunidades. Su enfoque en la prosperidad compartida y la inclusión social sugiere un entorno empresarial más equitativo y dinámico. Las medidas para ampliar los programas sociales y apoyar al sector agrícola podrían abrir nuevas puertas para la inversión y el crecimiento económico, ofreciendo un mercado más robusto y receptivo para sus productos y servicios. Sin embargo, para otros, el plan de Seinbaum plantea desafíos significativos. Las propuestas de aumentar la fiscalización del servicio público y promover una mayor austeridad podrían significar mayores impuestos y regulaciones, lo que impactaría directamente en la rentabilidad y la competitividad de sus empresas. Además, la incertidumbre sobre la estabilidad política y económica, bajo un nuevo gobierno, podría generar cautela entre los inversionistas, frenando el flujo de capital hacia el país. En medio de esta especulación y debate, una cosa es segura. El plan de gobierno de Seinbaum está generando un gran revuelo en el mundo empresarial. Algunos la ven como un catalizador para el crecimiento y la innovación, mientras que otros la perciben como una fuente de desafíos y obstáculos. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero una cosa es segura. Los empresarios, los inversionistas y las élites económicas estarán atentos a cada paso que de Seinbaum en su búsqueda de transformar a México. Por otro lado, recientemente se produjo un incidente curioso. ¿Has escuchado sobre el simulacro electoral que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, en al menos 21 universidades e instituciones escolares en México? Fue como un adelanto del gran día de las elecciones. Y según los datos emitidos por el Consejo Electoral Universitario, Claudia Seinbaum emergió como la clara ganadora, con más del 60% de los votos escrutados. Imagina la escena. Estudiantes de todas partes del país, acudiendo a las urnas con entusiasmo y determinación, demostrando su compromiso con el futuro de México. Y cuando los resultados comenzaron a llegar, el entusiasmo fue contagioso. Claudia Seinbaum, con su carisma y su visión clara del futuro, capturó los corazones y las mentes de la población juvenil. ¿Pero qué significa este triunfo en el simulacro electoral? Mucho más de lo que puedes imaginar. Es una clara demostración de la elevada popularidad y el apoyo abrumador que tiene Claudia Seinbaum, incluso entre la población juvenil. Los estudiantes la ven como la líder ideal. Alguien capaz de enfrentar los desafíos del país, con coraje y firmeza. Mientras nos acercamos al día de las elecciones, no podemos ignorar el impacto que Claudia Seinbaum está teniendo en la población mexicana. Su victoria en el simulacro electoral, es solo el comienzo de lo que promete ser una emocionante y apasionante contienda. Y estamos ansiosos por ver que depara el futuro, con ella a la cabeza, si gana las elecciones. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con las propuestas planteadas por Seinbaum en su plan de gobierno? ¿Crees que el problema migratorio se resolverá blindando mayor apoyo a los inmigrantes en México? Sin más que decir, te espero en el próximo video. Hasta la próxima.